Música Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza nos habla mientras que el género humano nos los estamos escuchando Tómate un tiempo, mira a tu alrededor, observa el cielo ¿Qué bello es la naturaleza? ¿Por qué la estamos destruyendo? Tenemos que hacer algo, porque si destruimos la naturaleza no tendremos una sociedad buena para nuestros hijos y nietos Hagamos algo, ¡gane más! Música Música Música